Buenas tardes, soy Virgo, vamos a hacer el video de Virgo, soy la Marina Daisy, vamos a pedir que Francisco y Francisca y mi gitana nos digan cosas de verdad, cosas claras, para que ustedes puedan arreglar su problema. Así que vamos a empezar ahora, pídenselo a ustedes de allá, que todo lo que vayan a decir, que sea para una ayuda para ustedes, corazón, ¿oíste? Vamos a ver. Aquí hay muchos sueños que tú tienes, Virgo, también hay, es posible que aquí sale, que va a haber mucho, mucho bienestar material para ti, mire, como seguridad. Vas a tener seguridad de algo que tú vas a hacer, te vas a quedar muy, mucha serenidad, pero tienes que tener prudencia, ¿oíste? Prudencia en lo que tú haces, en lo que te dicen que te haga, ¿oíste? Tienes que tener mucho cuidado en eso. Aquí hay caminos cruzados, que posible esos caminos cruzados se te den y es posible que te hagan como, puede ser que sea el pasado con el presente, se crucen. Dice que no creas lo que están diciendo, no creas lo que, o hay comentarios, dice que hay dudas, hay, posible haya dudas y, vaya, que no confíes en, que no confías en una persona. Aquí hay sentimientos, dice que vas a tomar decisiones, de un sentimiento, de un sentimiento que tienes por dentro y es posible también que aquí haya problemas, peleas. Es posible que tengas peleas o problemas o disgustos con alguien, ¿no? Porque estoy viendo aquí como que tú vas a, posiblemente, hasta irte a las manos con alguien, corazón. Así que ten mucho cuidado, piensa bien las cosas que tú vas a hacer, ¿oíste? Piensa bien las cosas porque puede ser que hagas algo que después te arrepienta. Así que las cosas, las peleas empiezan y no se saben cómo se terminan. Y tú debes de pensar, porque tú eres un signo muy inteligente y debes de pensar si de verdad, verdad, tú tienes que aclarar el chisme o tener problemas con alguien. Digo yo, que sea por gusto, ¿me entiendes? No, las peleas no se echan en mi corazón. Esas peleas son como para desgracia para ti, para problemas, discusiones. Tú no estás para eso, mi vida. Así que, de no hacerle caso a las cosas que pueden pasar. Sale como que hay, sí que sale también una carta que es de equilibrio y posiblemente de ajustes, de ajustes en tu vida, de equilibrar sus presupuestos. Es posible que estás suelta y suelta y suelta. Tienes que equilibrarte en lo que es en el dinero, en tu vida. También sale que estás mirando al futuro. Cuando quieres ver a alguien, quieres encontrarte con alguien, como que quieres encuentros íntimos con alguien también. Estás pensando en un negocio agrandar o hacer un negocio. Estás pensando en salir adelante y pensando en una persona que está lejos de ti. En una persona que tú quisieras, como que estar con esa persona. Aquí hay alejamiento, pero a la vez hay alejamiento y a la vez hay... Es posible que... Ese alejamiento tú lo tuviste con alguien. Es posible que sea con triunfo ese alejamiento. Vaya, que te haya hecho bien ese alejamiento. Como que has escambientado, como que has valorado. Tú eres una persona de muy buenos sentimientos. Eres muy generoso, generosa. Puedes ayudar a alguien. Si quieres ayudar a alguien, lo vas a ayudar. También... También es posible que tú puedes donar. Puedes hacer una donación, un regalo a alguien. Y es posible que ayudes a mucha gente. Que le haga falta... Como estar en... Que le haga falta que le ayuden porque no tiene dinero. Porque no tiene casa. Porque está en la calle. Tú le vas a ayudar a esa persona. Y sale que alguien de gobierno también te va a ayudar. Tú estás preparado o preparada para algo. Bueno, si estás preparada o preparado... Adelante. Estás preparado o preparada para que no te coja de sorpresa. Sé que vienen oportunidades en el amor. Y en el trabajo también. Va a venir fiesta. Va a venir cura de algo. De algún problema que tú tengas. Pero... Aquí hay como... Algo que se rompe. Que se destruye. Acontecimientos y cambios bien grandes. Para ti. Y... Viene un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo con mucho amor. Amor. También... Te gusta estar como... Como aislada. Callada. Y... Viene una pareja estable para ti. Hay pensamientos. Alguien está pensando en ti. Viene un viaje muy bonito. Es posible que ese viaje... Que lo disfrutes bastante. Es posible que te guste muchísimo ese viaje. Es posible también... Que te vayas de viaje y... Que te vayas de viaje. Y también... Puedes irte de una casa. También puedes irte de algún lugar. Que tú vivas. Que tú residas. Es posible que te vayas para otra... Para otra casa también. Va a haber un movimiento. Va a haber viaje. Y va a haber mucho éxito. Pero... Aquí hay algo que dificulta... Esas dificultades que tú tienes... Van a ir... Como disminuyendo. ¿No? Porque tienes bastantes dificultades. Y va a haber una curación emocional. Esa curación es como de alguien... O de algo que tú... Sientes por alguien. Viene éxito. Viene también posible... Hagas un... Un negocio entre dos. Y ese negocio venga bien. Y si viene la justicia... La justicia... Viene... Ayudándote todo el tiempo. Aquí hay como una persona... Que es demasiadamente hábil. Es demasiadamente hábil. Y tú... Es posible que ya te has dado cuenta. También te gusta estar aislada... Para poder... Tu sabiduría... Aumentarla más. Porque cada vez que tú te aíslas... Es para aprender algo nuevo. Para que no te molesten. Para que tú... Puedas entender las cosas que te están pasando. Y... Viene... Viene... Viene iré... Desenvolvimiento. Vienen cosas muy bonitas para ti. Una relación estable. Y posiblemente... Aquí puedes ver también... Eh... Una pérdida. Una separación. Como que tienes un vacío así por dentro. Posible que tengas mucha aflicción. Vienen lágrimas. Vienes como que... Como que te sientes solo. Sola. Aquí hay desolación. Aquí hay algo que te hicieron... Que te ha dolido mucho. Que todavía lo tienes ahí. Algo que se terminó. Aquí hay mucha friandad. Mucha friandad. Y sale como una... Una persona... Con mucha independencia. Una persona que tiene... Capacidad... De controlarlo todo. Es muy compleja esa persona... Pero es muy inteligente también. Bien. Viene... Viene un... Otra persona... Eh... Es posible que sea... Un varón. Más que viene una persona... Para ti... Que lo piensa todo. Una persona que no... Como que no... No hace nada así de pronto. Es muy asentado de cabeza. Eh... Todo lo hace bien. Aquí... Estás controlando tu dinero. Aquí también es... El pasado... Regresa. Es posible que ese pasado... Venga... Venga bien cargadito. Cargadito de... De algo... Posible... De algo que tú quieres. Ese pasado... Es posible que a ti te haya gustado... Y... Todo lo que te pasó en el pasado. Aquí sale como una vida... Bastante... Bastante... Bastante buena... En el pasado. Sí... Posible que en el pasado... Tú te hayas enamorado... De alguien... Pero tú vas a tener... Una conversación... Con esa personita... Del pasado... Del pasado... Ajá... Y... Hace falta que te... Aquí también tú tienes... Mucha vigilancia... O te están vigilando... Tienes mucho deseo de mejorar... Estás buscando... La mejora por todos lados... Dice que hay veces... Te pones muy inmaduro... Aquí va a haber una conversación... También va a haber... Una búsqueda de algo... Es posible que en esa conversación... Tú busques algo... Que quieras... Que quieras que se te dé... Algo que tú quieres resolver... Dice que no... Estás... Estás como... En el pasado... Metía... ¿No? O metido... Estás achantado... ¿No? En ese pasado... Por gusto... Aquí... Hay veces... Tienes mucho miedo... Un miedo inminente... Te desespera... Te viene... Remordimiento... También está como deprimida... No quieres ver a nadie... Quieres estar... Quieres estar dentro de tu cuarto... Dentro de tu casa... Sin ver a nadie... Hay veces... Y sale como que... Viene una sorpresa... Es posible que hayas... Que hayas... Sentimientos... Encontrados... También... Es posible que... Que tengas algo... Un sentimiento por dentro... Que te hayan hecho... Y no lo ha... No lo ha superado todavía... Aquí sale que... Hay dos personas... Que están... Que tú le gustas... A dos personas... Vienen con éxito... Todo el tiempo... También dice que no avanzas... En tus proyectos... Viene comunicación... Alguien se va a comunicar contigo... Alguien tiene un propósito contigo... Y... Y vas a hacer una... Algo... Vas a elegir... Estás con tensión... Estás como que no sabes... Qué vas a hacer... Si irte por la derecha... O por la izquierda... Aquí tú estás como muy... Muy intranquila... Muy intranquila... Estás como nervioso... También... Esperando algo... Que tú sabes que no va a venir... O esperando algo... Que tú sabes que va a llegar... Algo así... Hay disjustos... Hay bastante disjustos... Como que no estás satisfecho... Como que no estás satisfecho... Con lo que... Con lo que estás haciendo... Es posible que quieras hacer... Mucho más... Sí... Sí... Y... También sale como que... Como que te tienes que defender de algo... Tienes que tener mucha precaución... Aquí viene como un robo... ¿No? Vienen problemas... Dice... Cuidado con lo que hablas también... Puede ser en tu contra... No estés hablando... No estés hablando... Sin pensar corazón... No estés hablando sin pensar... ¿Por qué? Porque cuando tú hablas sin pensar... Puede ser que hable... De ti... De ti mismo... De ti misma... Te compliques... ¿No? En lo que es... Eh... Tu vida... Tu vida te la puede complicar... Ahora... Vamos a... El presente... Bueno... El presente... De los... Virgo... Que viene... Aquí sale como... Una persona justa... Eres una persona justa... Una persona que... Se puede confiar en ti... Eres amiga... Madre... Hija... Aquí te están bendiciendo... Desde allá arriba... Y... Van a venir aires de cambio... Para ti... Esos aires de cambio... Puede ser... Para mejor... Te va a llevar todo el absorbo... Todo el absorbo... Y... Va a llegar... Cambios... Para tu vida... Tú cuentas mucho... Con los días allá arriba... Tú... O... Rezas... O oras... Mucho... A lo que tú crees... Pide que le escribas... Una carta a Yemayá... Y que le cuentes... Todos tus problemas... Dice no te rindas... Sigue adelante... No te rindas... Porque tú vas a salir... Victorioso... Victorioso... Dice... Vienen ciclos... De tu vida... Se van a cerrar... Y se van a abrir... ¿Ves? Dice que todo lo que reluce... No es oro... Mi corazón... Todo lo que reluce... Puede ser que... Que sea... Malo... Tú lo ves... Que brilla... Que es muy bonito... Pero... No sirve... Dice que te vas a arriesgar a algo... No sé a qué... Es posible que... Que te arriesgue... Vamos a suponer... En hacer un negocio... Que tú piensas... Que te puede... Que se puede... Hacerle su gasto... Y que no... No de productividad... También... Aquí vas a dar... Y recibir... Las dos cosas... Ajá... Vas a ser feliz... Vas a tener una felicidad... Muy bonita... Y... Y... Y posiblemente... Ya... Viene... Ya esté muy cerca... Esa... Felicidad... Eres una persona... Muy inteligente... Inteligentísimo... Y hay alguien... Como que te está haciendo... Cuentos... Cuentos... Y cuentos... Y cuentos... Y todo... Es mentira... No... No habla nada... Verdad... Aquí viene una nueva vida... Para ti... Nueva vida... Que te va a gustar... Ahora... Por qué tú dices... Por qué... Vamos a poner... Por qué yo tengo que enamorarme... De esa persona... Ahora... Por qué yo no consigo ese trabajo... ¿Ve? Pero... El por qué lo vas a encontrar... No sé lo que tú quieres... Pero lo vas a encontrar... Y alguien te va a ayudar... A encontrar eso... Viene una nueva vida... Para ti... Y... Una persona... Que te habla... Y te habla... Pero nada... Es verdad... Aquí hay una persona... Que se le puede decir... Tía... Tata... Cuenta... Cuento... Todo es mentira... Como habla San Deise... Todo es mentira... Aquí viene un éxito... Para ti... Así que... Estás preparado... O preparada... Dice que debes de descansar... Debes de descansar... No... No estar... Trabaja... 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 No... Descansa... Trabaja... Así... ¿Me entiendes? Y también... Sale... Que ya tú estás preparado... O preparada para eso... Que viene... Tú sabrás qué cosa es... A ti te conocen... La cara amable... Tuya... Pero la cara... De verdad... De verdad tuya... No la conoce nadie... Eres... Eres una persona... Fiel... Fiel a tus principios... Fiel a... A ti... Y hay... Dos... Vas a estar... Vas a estar entre dos... Entre dos algo... Que vas a tener que... Que pensar... Mucho... Lo que tú vas a hacer... Y tienes que adelantarte... Y a pensar ya... Y se te va a traer mucha paz... Mucha paz y... Es hora de marcharse... No sé si es de una relación... De un trabajo... De un lugar... De un lugar... O es hora de marcharte... A hacer algo que tienes que hacer... Te encuentras como sin familia... Te encuentras solo... Sola... Ve a la iglesia... Católica... Que hay muchas personas buenas... Eres una persona casera... O... O hombre sea mujer... Te gusta mucho tu casa... Te encanta... Tienes que hacer limpieza... Aquí... Es rectificar... Y perdonar... No es malo... O decir... Yo tuve la culpa... Perdóname... ¿Me entiendes? Eso no es malo... Al contrario... Te pones más sabia... Más sabio... Porque todo lo estás diciendo... Con verdad... ¿Me entiendes? Y... Aquí puedes decir... Una verdad... Porque la vas a decir... Aquí tienes que... Aquí tienes que decir... Una verdad... O alguien te lo va a decir a ti... Posible también... Esa verdad va a traer un caos... Un conflicto... Y sale como que... Alguien está observando... Alguien te está observando... ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué dejas de hacer? Debes de limpiar tu casa... Puedes ir a un lugar... Donde... La vida tuya te va... Te va a gustar... Como va a ser ese lugar... Ahora vamos para el futuro... Vamos para el futuro... De los... Mircos... No hay razón... Para preocuparte corazón... No hay razón... Porque todo... Todo te va a salir bien... Que Dios quiere... Tienes que creer en ti... Y no guiarte por lo que te dicen... Guiate por tu intuición... Exactamente... Yo estoy diciéndotelo... Y ya sale la carta... Ajá... Dice que en unos meses... Tú vas a actuar en algo... En unos meses... Tú vas a actuar... Vas a actuar en algo... En algo que tú quieres... Y te vas a restablecer... Si tienes problemas de salud... Te vas a restablecer... Completa totalmente... Afírmate bien en lo que tú quieres... Afírmate... Y dice que si vas a hacer algo... Que lo vuelva a pensar... Y todo que esté claro... Dice que sí... Dice que dejes estar... A algo... O a alguien... O contigo... O algo así... Aquí existe algo mejor... Pero... Vienen cambios importantes... Y positivos... Las dos cosas... Cambios buenos para ti... Ahora... Lo que tiene que estar es... Bien positiva... Bien positivo... Para... Para que tú puedas dominar tu... Tu... ¿Cómo se llama? Tu vida, ¿no? El momento es ideal... Y te dice sí... Si tú quieres hacer algo... También dice que la ocasión tuya... Es... Bueno, mi corazón... Hasta la semana que viene... Dios me lo bendiga... Cuídense mucho... Y no le pidas ayuda a nadie... Tú mismo o tú misma... Resulta tu problema... Besito para todos... Besito para todos...